Y no es tanto la gente que tenga que venir, porque si nosotros aquí tenemos ya 20 minutos, imagínense la gente que va a venir, ya sea trabajo o su camino al trabajo, o la gente que viene de Verón Puente Santa Fe. Mucho, mucho nos afecta, no podemos venir porque, fíjense nomás los embotellamientos que se hacen, porque lo hace nuestro señor presidente una cosa que valga la pena. Es una calle principal y debe estar en la vida más fluida, claro que se afecta, no hace muy gracia, imagínate ahorita, a veces la línea del puente, no hay línea del puente, no, hasta allá, es necesario, pero yo creo que tiene que prepararse con las aledañas también, mira está todo cerrado a este lado, es un problema de realidad del municipio. Aseguren que al iniciar las obras en esta temporada de sembrina, les afectará mucho en las ventas, ya que es cuando pueden repuntar. Contemplan que con el cierre de calles la gente dejará de acudir al centro y esto provocará la pérdida de empleos. Esto ponen exactamente en la mejor época de todos los comerciantes, ¿verdad? Eso va a afectar grandemente a toda la ciudad, ¿verdad? Va a afectar en todos los aspectos, no va a afectar por el tráfico, la gente al saber eso no va a venir al centro, va a hacer aglomeraciones, la gente que vino una vez ya no vuelve, todo es definitivamente va a ser un caos. A pesar de la molestia de comerciantes y peatones del primer cuadro de la ciudad, las autoridades advirtieron que la obra se llevaría a cabo, sin importarles el amaro masivo que están promoviendo los afectados. Pues dicen, la obra no se detendrá, y aunque están conscientes que este túnel es necesario para las mejores de la ciudad, y así cambiar de imagen, aceptan los propios peatones que durante los próximos nueve meses, el primer cuadro de la ciudad será más caótico que de costumbre. Walter Garciera y Fuentes